Hoy vamos a hablar de protectores solares específicos para pieles con melasma. Es algo por lo que ustedes me preguntan constantemente. Y ve, recomiéndame un protector solar. Tengo la piel con melasma, ¿qué protector va bien para mí? ¿Tengo que utilizar uno químico, uno físico? ¿Qué es lo que tengo que utilizar? Y dependiendo de quién ustedes reciban la información, pues le dirán una cosa u otra. Pero después de haber hablado con un montón de dermatólogos que tienen opiniones muy encontradas en algunos casos, también expertos en la industria, y también después de haber recibido productos directamente de las marcas con un montón de información, yo he llegado a formar una opinión muy clara sobre protectores solares para pieles con melasma, que es mi caso. Yo tengo melasma, aunque ustedes me dirán, y ve, pero no se te ve, es porque está muy, muy controlado. Y créanme que yo estoy todos los días monitorizando este melasma para ver si se ha activado o si no se ha activado, sobre todo probando tantos productos como yo. Entonces, a la pregunta de IVE, ¿hay protectores solares específicos para pieles con melasma? Yo diría que no. Lo que sí hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. Lo primero es que tienen que tener en cuenta, y no es lo más importante, pero yo diría lo primero, es que tienen que buscar una protección alta. Un SPF 50 Plus sería para mí lo ideal. Yo, por lo menos para mí misma, solo compro protectores solares SPF 50 Plus. Me pueden ver hablando de alguno, quizá de 30 en algún momento, o de 50 a secas, pero es más que nada para reviews, para otras personas, no para mí. De mi uso personal, SPF 50 Plus es lo que yo uso en todos los tipos de protectores solares que tengo, ya sea químicos, físicos, light, no light, en crema, en serum, todos SPF 50 Plus, y segundo, un PA de 4 Pluses. Esto lo tenemos muy fácil en los protectores solares coreanos, porque casi todos lo ponen en el empaque, es SPF 50 Plus, PA de 4 Pluses. Y el PA de 4 Pluses, eso habla específicamente de la protección de rayos UVA, que son los que envejecen. Porque una analogía que vi en un video una vez, es UVB, esos son los que te queman la piel, y UVA, la A, la ponemos de aging, que son los que, digamos, que te van a causar todos los signos de la edad, incluidos las manchas. Pero las marcas que no ponen el PA de 4 Pluses, están poniendo cada vez más información, aunque no es obligatoria, en los protectores solares de la protección UVA, que, pues, nos van a dar. En el caso de Vichy, aquí podemos ver que tienen UVA, y lo tienen en un círculo. Eso quiere decir que la protección es alta. Cuando vemos esto del UVA en el círculo, ya puede ser un círculo sólido como este, o simplemente un círculo alrededor, como en otros protectores, quiere decir que la protección UVA es alta. Y aquí también, en el caso de Vichy, nos pone que los rayos UVA largos también nos protege de esos. O sea que con este protector ya podemos deducir que tenemos una protección UVA y UVB bastante buena. Y eso es lo que tenemos que buscar básicamente si tenemos melasma o cualquier tipo de manchas que se puede empeorar con el sol. Que nos digan de amplio espectro que tengan una protección UVA y UVB alta, SPF 50 Plus, PA de 4 Pluses, o que esté el UVA en un circulito que nos diga esto me va a proteger bastante bien de esos rayos que son particularmente malos para las que tenemos las manchas. Entonces, esto, digamos que los UVA son malos para todos porque nos causan los signos del envejecimiento, pero si encima nos empeoran las manchas, pues ya quieren que les diga. Entonces, realmente, cuando ustedes ven protectores solares antimanchas, lo que tienen que tener si es un buen protector solar antimanchas es una buena protección en tanto UVB como UVA. No descuidar ninguna de las dos. Aparte de esto, también hay protectores solares antimanchas que tienen ingredientes antimanchas dentro del protector solar. Esto es algo que para mí no resta, pero tampoco suma tanto como podríamos pensar. Porque normalmente el porcentaje del ingrediente es bajo y sí, es verdad, está bien porque estás poniendo un ingrediente que es antimanchas y eso siempre va a ayudar. Pero yo pondría mis ingredientes antimanchas antes de poner el protector solar o los aplicaría por la noche si los productos antimanchas, los despigmentantes son solo de uso de noche. Yo los utilizaría aparte del protector solar y ahí tú tienes un despigmentante y luego el protector solar encima o despigmentante bueno de noche y protector solar de día. Y entonces, ahí estás dándole a tu piel digamos ingredientes que necesita en buenas intensidades y no pues un intermedio que quiere abarcarlo todo. La segunda cosa que es lo más 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 importante es aplicar la cantidad adecuada del protector solar que vayas a utilizar. Eso va a ser la diferencia totalmente porque te puedes poner un protector solar de una protección de 1500 y si nada más te pones unas gotitas así repartidas en la cara porque no quieres sentirlo incómodo o te vas a poner maquillaje y no quieres que interfieran en el maquillaje o tal eso no te va a hacer nada no te va a hacer absolutamente nada entonces hay que no solo aplicar la cantidad correcta de los dos dedos para cara y cuello también hay que reaplicar y aquí es donde yo digo si estás muy preocupada por las manchas hay gente que puede ser un poco más flexible con la reaplicación pero nosotras que estamos combatiendo manchas no entonces tenemos que tomarnos muy en serio la reaplicación y buscar métodos de reaplicación que sean más cómodos ya sea en barra en polvo en spray o lo que sea pero que sea un SPF 50 plus PA de 4 pluses y que nos pongamos la cantidad correcta ahí vamos a estar haciendo todo lo posible por evitar que salgan más manchas que se empeoren las manchas o que salgan las manchas nuevas esas que nadie quiere y otra cosa antes de pasar a las recomendaciones de productos es que normalmente cuando los protectores solares ponen que son anti-edad suelen ser buenos para las personas que tienen manchas también porque cuando hablan de anti-edad es porque aparte de tener algunos ingredientes anti-edad también tienen una protección VA alta porque acuérdense que los VA son los que causan los signos de la edad entonces para que un protector solar ponga que es anti-edad tiene que tener una protección VA alta siempre lo digo tiene que ser un buen protector solar porque hay algunos que pueden poner en la etiqueta lo que sea pero no lo son entonces si es una marca reconocida buena en la que confiamos y pone que es anti-edad pues entonces yo creo que ahí podemos confiar en que ellos han puesto hincapié en que la combinación de filtros que tenga ese protector solar sea adecuada para proteger bien de los rayos VA y otra pregunta que me hacen siempre antes de pasar a la recomendación de productos es protectores solares minerales o protectores solares químicos antes cualquier dermatólogo te hubiera dicho lo mejor es una pantalla solar de estas un bloqueador físico que físicamente bloquee los rayos solares para las personas con manchas y tal eso ha cambiado radicalmente y ya no es así ahora se ha descubierto que hay filtros químicos que dan protección VA mucho más alta de la que te puede dar un protector solar mineral una pantalla de estas como les decían antes entonces yo creo que eso ha cambiado bastante hay que ir con los tiempos y hay que ir evolucionando porque en el mundo de los protectores solares químicos ha habido muchos cambios ha habido muchos avances y los protectores solares de última generación no solamente están dando una protección más alta VA también dan menos problemas de irritación son más tolerados por diferentes tipos de piel entonces yo no me cerraría ni descartaría del todo los protectores solares químicos porque hay muchos hay de diferentes intensidades hay unos que van a proteger más de UVB o UVA pero se ha demostrado que la combinación de algunos filtros de estos de última generación el nivel de protección UVA y UVB que dan es bastante superior a los filtros anteriores que usábamos que en general los que se recomendaban como les dije para pieles con manchas son los minerales que son de zinc oxide o titanium dioxide esos tiempos han pasado hemos evolucionado entonces no se cierren con eso y ahora sí vamos con las recomendaciones de productos vamos a empezar por productos que son digamos más low cost nada es low cost ya pero bueno de los productos digamos de más asequible a lo demás entonces en la categoría de más asequible yo tengo dos por un lado tenemos el de Nivea el fluido anti manchas que tiene una protección SPF 50 plus y podemos ver en el empaque que el UVA está en un círculo pone protección muy alta y protege de infrarrojos y de un montón de cosas o sea que esa sería una buena opción que no me gusta a mi DS la fragancia no me gusta la fragancia de la línea completa anti manchas de Nivea pero bueno que si a ustedes no les molesta es una buena opción que podemos encontrar fácilmente incluso en supermercados la segunda opción sería de la marca Bella Aurora que en México se llama Lulash pero en España se llama Bella Aurora y en este caso tenemos el fotosolar anti manchas y en el caso de Bella Aurora ese tiene una protección de 50 sin el plus pero en el empaque podemos ver que tiene un círculo en la protección UVA y también tiene protección de infrarrojos que es un añadido digamos entonces la protección está bien y en este caso pone que es una protección alta no muy alta como en el de Vichy por ejemplo o en el que hablamos ahora de Nivea entonces es una buena opción pero es un SPF 50 lo que sí podemos compensar ese SPF 50 si estamos buscando protección anti manchas con el VA que sea alto y mientras eso sea alto estamos en el buen camino pero en mi caso particular yo seguiría eligiendo el SPF 50 plus pero esa es una opción que también está bastante asequible vamos a seguir con Isding Isding tiene un montón de protectores solares fabulosos a mí me gusta mucho la marca Isding pero ellos tienen dos específicos para las que quieren un protector solar que tenga un añadido de anti manchas y en este caso sería el Unify y el Spot Prevent el Spot Prevent es para prevenir y el Unify es para unificar cuando ya tienes manchas y quieres unificar el tono de la piel pues tienes el Unify y para prevenir manchas tienes el Spot Prevent esos los dos obviamente son específicos anti manchas y tienen protección solar VA alta en Isding las texturas son bastante buenas y aunque creo que estos la textura no llega a ser como la del Fusion Water pero es años luz a otros productores solares de farmacia que son imponibles así que esas dos recomendaciones de Isding son muy buenas seguimos con Vichy el Capital Soleil UVH Daily es un protector solar anti edad y como les dije antes cuando ustedes ven que el protector solar pone anti edad quiere decir que tiene una protección VA alta o debería tenerla y en el caso de Vichy pues ellos hacen protectores con una protección VA bastante alta y lo pueden ver con este este no lo incluyo en la lista porque este es para el cuerpo pero se puede usar en la cara también pero este si lo van a usar en la cara yo lo usaría más si están en la playa esto en cuerpo y cara este es el Capital Soleil el SPF 50 Plus y este es el Cell Protect Water Fluid Spray aquí pueden ver el nombre son unos nombres largísimos y hay diferentes versiones entonces este es el Water Fluid Spray es bastante fluido pero para mí está bien para usar cara y cuerpo en la playa en la ciudad debajo del maquillaje en el día a día este UVH Daily para mí es mejor opción súper ligerito viene en una versión también con color que está bien y es una opción elegante suave ligera y perfecta para usar debajo del maquillaje seguimos con una versión de Helio Care y este es el Pigment Solution Fluido este de aquí también Helio Care puede dar una protección altísima en sus protectores solares infrarrojos y todo lo demás ellos tienen altísima protección general y en este caso pues también tienen este añadido de anti manchas es una textura ligera un poquito deja la piel con un poquito de glow no es tan mate deja un poquito de glow y tiene una fragancia que es característica a Helio Care que si han probado algún protector solar de Helio Care la habrán olido a mí en mi caso no me gusta nada la fragancia de ninguno de los protectores solares de Helio Care ojo eso no hace los protectores que sean malos eso quiere decir que yo Ivelice no puedo con las fragancias y por eso no los utilizo pero para mí Helio Care tiene muy buenos protectores solares con una protección general muy muy buena y en este caso si tienen manchas esta puede ser una muy buena opción seguimos con uno coreano y es el AHC Saipan Light Sun Serum este es uno que está cargado de ingredientes anti edad y anti manchas y este da una protección UV alta VA alta y es uno que se hizo pensado en personas que juegan al golf y estas personas obviamente que juegan al golf están expuestos al sol porque aunque tengas una gorra o lo que sea necesitas estar muy bien protegido porque estás al aire libre bajo el sol porque no es ni siquiera en una sombra estás al aire libre bajo el sol durante mucho tiempo y lo hicieron pensando en ese tipo de personas o sea que es una muy buena opción que es súper fresca es un formato de gel es un formato que es transparente 100% no deja ningún tipo de rastro blanco a mí me encanta y es un excelente híbrido entre protector solar y un serum anti edad y anti manchas luego la línea de la Roche Posay UV Moon 400 también la protección VA queda es superior cualquiera de sus versiones pero a mí me gusta el fluido porque es el más líquido es el que más se adapta a mi tipo de piel que es mixta y a mi clima que es húmedo pero en general si ustedes ven que pone UV Moon 400 en el empaque ustedes pueden estar confiados de que esa protección VA es altísima porque ellos ahí incluyeron un filtro que es propio de la Roche Posay patentado por ellos que ha dado unos índices de protección altísimos sobre todo VA y eso pues es algo fabuloso que pues si usan cualquiera de los productos de esta línea se van a beneficiar de eso por último el P20 Face que es un protector solar que en el empaque pone que tiene una protección VA altísima que es digamos lo más cercano a estar blindados del sol que se puede conseguir antes teníamos la versión de niños que era la que yo utilizaba el P20 Kids ahora tenemos el P20 para la cara que es fluido es ligero es agradable no tiene ningún tipo de fragancia ni alcohol ni nada y es un protector solar que vale para todo tipo de piel incluso la piel muy sensible lo único que P20 no se encuentra en América hasta donde yo sé solamente está disponible en Europa pero si viven en Europa esa sería una opción si están preocupadas por las manchas y ese además está muy bien de precio o sea que no lo descartaría sería una opción definitivamente a tener en cuenta sobre todo si tienen la piel sensible si son sensibles a las fragancias y todo ese tipo de cosas esa puede ser la opción para ustedes y hay una versión que yo quiero probar que lo tengo en mi lista y lo voy a probar creo que cuando vaya a Europa porque aquí en mi país en República Dominicana lo venden carisísimo y es uno de la marca Mesoesthetic lo estoy viendo aquí en la pantalla Mesoesthetic que se llama Meso Protect Water Bale SPF 50 Plus con una protección muy alta VB VA y es para piles mixtas con tendencia a grasa es ultra ligero anti edad y aporta una muy alta protección de amplio espectro esas son las palabras que ustedes tienen que buscar cuando estén viendo la descripción de un protector solar para ustedes si tienen manchas alta protección y de amplio espectro ahí ya ustedes tienen digamos la respuesta a ver si este protector solar es para mí o no este además tiene ácido hialurónico y tal como casi todos los protectores solares ahora pero bueno este en mi país como les dije es carísimo en España veo que cuesta 38 con 30 dólares que tampoco euros perdón que tampoco es un precio barato pero imagínense aquí cuánto puede costar esto es muy caro y no está justificado sobre todo cuando yo personalmente uso protectores solares coreanos que están por una fracción del precio de este y no he tenido ningún problema a la pregunta de Ibe cómo yo sé si este protector solar me está protegiendo si te aplicas la cantidad correcta y no ves que tus manchas se empeoren que no te salen más manchas que no se oscurecen entonces ese protector solar te está protegiendo ahora hay mucha gente que se aplica muy poco o no reaplica se exponen al sol y dicen este protector solar no me está haciendo nada no me protegió me quemé tal cual primero antes de echarle la culpa al protector solar mira para dentro digamos y di me puse la cantidad correcta reapliqué las veces que tenía que reaplicar con la cantidad correcta porque muchas veces no es el protector solar somos nosotros esa responsabilidad tenemos que asumirla así que antes de echarle la culpa al protector solar miren eso si ustedes están usando cualquier protector solar incluso uno coreano que ponga que tiene un SPF 50 plus y un PA de 4 pluses se ponen la cantidad correcta no deberían ver que la mancha empeore que las manchas se oscurezcan si lo hacen es entonces momento de decir ok voy a cambiar de protector solar pero siempre y cuando estemos aplicando la cantidad correcta porque no importa si es uno coreano uno de farmacia uno de supermercado si no aplicamos la cantidad correcta no estamos recibiendo la protección no es el protector somos nosotros si les queda cualquier duda ahí están los comentarios para despejarlas así que nada me dejan sus comentarios y por ahí seguimos la conversación los vamos a ver en el próximo que será muy muy pronto les quiero un montón un super beso chao un super beso